Gracias, muchachos. No es fácil bailar bajo la lluvia, Botota. ¿Cómo están los nervios por allá? Tenemos esta pareja que fue, pero ya no. ¿Cómo estamos para hoy día, chamita? No quiero que Luis se ponga nervioso, está súper nervioso. Y además que la chama anda trayendo un perfume de la Daniela, entonces... ¡Claro! La Botota me echó un perfume. Sí, yo le eché un poco de perfume para que tú entendíos, no sé. Es verdad, Carlita, pero me confundió porque fuera de juego viene la chama y... ¡No te vayas a confundir! Vamos a practicar, vamos a practicar y como que le sentí un perfume que no era el de ella. Digo, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando, por Dios? Mientras no te confundas de noche, todo bien. Este es el baile bajo la lluvia. Bueno, queridos amigos, donde hubo fuego, cenizas quedan y el agua. Esta noche será testigo. Testigos del baile maravilloso que comienzan a interpretar Chama y Luis. Testigos del baile maravilloso. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.